Hola a todos. Hoy vamos a empezar a leer un libro llamado Diferente. Es del autor Lucas Leis y habla acerca de la santidad. Por ejemplo, la parte de atrás del libro dice lo siguiente. Este es un libro sorprendente que en más de un pasaje te dejará sin aliento, te emocionará hasta las lágrimas, te hará reír y en el que tendrás que releer para seguir capturando la profundidad de la belleza práctica de sus ideas. Mezclando verdades profundas, historias personales que recorren varios países y su siempre poética pero clara manera de escribir, en estas páginas Lucas Leis te enamorará de la santidad bíblica y te seducirá a vivir la emocionante aventura de la fe. Hay unas frases muy interesantes detrás del libro que dice lo siguiente. Los santos sueñan sueños que siempre se cumplen porque sueñan los sueños de Dios. Otra frase. Antes pensaba que la santidad tenía que ver con obediencia. Ahora entiendo que se trata de libertad. Es imposible adorar sin perdonar y hay heridas que son imposibles de perdonar sin adorar. Bueno, en este vídeo, en este audio, vamos a leer los agradecimientos, el manifiesto y el teaser. Este libro tiene 12 capítulos, es decir, más o menos tardaremos 12 o 13 días como mucho en terminar de leerlo. Os enseño el índice a cámara para que podáis verlo. Y empezamos con los agradecimientos. Adiós por darme tantas razones para seguirlo, tenerme tanta paciencia, brindarme tantas oportunidades, otorgarme tantos regalos y tener tanto humor conmigo. A mi novia, el amor de mi vida, mi bella Valeria, por saber siempre cuándo y cómo decirme lo que necesito escuchar. Gracias por hacerme mirar al cielo cuando estoy demasiado ocupado con el suelo. Al equipo editorial de Especialidades Juveniles y Editorial Vida, en especial a María Gallardo y Martín Piñeiro y todos los que conforman la gran familia de especialidades en el mundo. A todos los amigos que leyeron conmigo lo que iba escribiendo y enriquecieron mis ideas con las suyas. Siempre se trabaja mejor en equipo. Gracias. El manifiesto. Este libro es un ruego. Mi objetivo es persuadirte a entender que hay una oportunidad para ti que no puedes desperdiciar. La posibilidad de disfrutar una vida mejor. No por hacer algo fácil que serás entrenado para hacer, ni tampoco por algo que alguien desde el cielo hará por ti. Al fin y al cabo, tú eres la única persona responsable por tu propia vida. Lo que heredaste es responsabilidad de tus padres. Y lo que ya viviste tal vez haya sido el resultado de tu inexperiencia. Dios ha trabajado en las condiciones del terreno de tus decisiones, pero esta es la hora de apropiarte de tus elecciones. Todo comienza con una decisión y es mi más profundo deseo que tomes esta decisión una y otra vez. Ser diferente. Ser quien Dios te diseñó para ser. Disfrutar de la emocionante aventura de la santidad. La sociedad te está esperando. La iglesia te necesita. Tu futuro lo necesita. Yo te necesito. Teaser. Ser normal está pasado de moda. Y además, ¿quién es normal? Quizás haya muchas personas comunes, parecidas, casi iguales. Pero no hay dos personas idénticas. Por eso es una lástima cuando algunos pretenden verse, vestirse, peinarse, hablar y pensar igual que otros. Dios nos hizo a todos distintos. Y por eso, ser diferente es una manera de honrar a Dios por su diseño. Hoy somos más de 7 mil millones de seres humanos respirando sobre este planeta. Y sin embargo, nadie tiene tus mismas huellas digitales y nadie tiene el mismo iris en sus ojos. ¿Por qué entonces hacer las cosas como los demás? Mientras escribo estas palabras, me encuentro en un café de la ciudad de Panamá y tan solo mi amada Valeria sabe dónde estoy. Me retiré para dedicarme a este libro. Me tomé unas pequeñas vacaciones para escapar de lo normal y provocarme a escribir diferente. Hace unos años aprendí que es muy difícil trabajar en algo extraordinario sin tomarse una pausa de lo ordinario. Hace falta pensar en respirar y no tan solamente respirar sin pensar, para inhalar el oxígeno hasta lo más vasto de nuestros pulmones. No podemos dejarnos llevar por la inercia. El tedioso poder de lo ordinario seduce y luego esclaviza nuestros sentidos hasta entumecerlos y anestesiarlos. Y de ese modo logra hacernos menos receptivos a lo asombroso y maravilloso que es estar vivos y tener las posibilidades que tenemos. Lo que es común nos engaña con una sensación superficial de pertenencia y comodidad. Y mediante este elixir adormecedor, nos priva de la oportunidad de vivir extasiados con la vida, disfrutando de ser quienes somos y dejando en el mundo las marcas que solo nuestros dedos y nuestros ojos pueden dejar. ¿Has experimentado alguna vez el anhelo de ser especial? Te tengo noticias estupendas. Lo eres. Quien no quiere que disfrutes de ser como Dios te ha diseñado, ni dejes tu marca única en el mundo, es el más, es el mal escondido en una sociedad de consumo que funciona como una siniestra máquina ensambladora de clones. El diablo no lo sabe todo y por eso le gusta lo previsible, lo que puede anticipar. Si todos actuamos de la misma manera, haciendo lo que todos los demás hacen, el diablo tiene una tarde fácil. Pero si alguien se detiene para hacer una diferencia positiva, si alguien hace una pausa y se propone quebrar el hábito de intentar agradar a todos, ser diferente y vivir según el plan de Dios, eso definitivamente hace sonar las alarmas del infierno. Reflejos. Unos minutos antes de escribir estas palabras, me encontraba sentado en una escalinata en medio de dos torres de más de 50 pisos de altura hasta que un guardia me vino a preguntar qué hacía. Le respondí, sonriendo, que miraba cómo el cielo se paseaba por encima de ambas construcciones haciéndolas cambiar de color. Me miró extrañado y luego secamente me indicó que no podía quedarme allí. Lo que me provocó a observar estas torres era que estas dos construcciones, que a simple vista eran iguales, estaban reflejando la luz de maneras muy distintas y con colores muy diferentes. Luego llegué hasta la escalinata sin mirar hacia arriba, pensé que ambos edificios eran uno solo, las dos explanadas de entrada eran prácticamente iguales y por eso concluí que era un solo edificio, que en todo caso tenía dos torres similares. Pero luego de que el guardia me echara, al cruzar la calle y sentarme en el café de enfrente, noté que no. Eran dos edificios recubiertos en vidrios similares y al mirarlos desde abajo podían parecer muy semejantes. Sin embargo ahora, mirándoles con una perspectiva, mirándolos con una perspectiva más completa, no solo podía notar sus diferencias sino como la posición de cada uno incidía en el tipo de reflejo que daba. ¿No es eso lo que pasa con millones de vidas? Todos somos parecidos y desde la perspectiva humana podemos creer que todos somos iguales, pero si nos vemos desde la perspectiva de Dios, entonces podemos distinguir mejor cuántos pequeños detalles nos hacen especiales. Nadie en esta tierra ha tenido las mismas historias, oportunidades y relaciones humanas que tú y por eso nadie puede reflejar la luz del cielo en esas historias, oportunidades y relaciones como tú. Eso es lo que no entendieron los fariseos al escucharlo a Jesús. Ellos pretendían una santidad de absolutos, una santidad juzgable desde el exterior a través de las acciones. Sin embargo, Jesús le agregó a esa dimensión otra nueva, la de una santidad de relativos, derivados desde el interior de las intenciones. ¿Esto es peligroso? Claro, es peligroso para quienes quieren ponerle puntaje a los pecados y creen que la santidad es una larga lista de cosas que no se deben hacer. O también puede ser peligroso para quienes no entienden lo maravilloso de seguir el plan de Dios para nuestras vidas y simplemente están buscando excusas para ceder a sus tentaciones. Luego de leer el párrafo anterior, seguramente alguien va a preguntarme, ¿quiere esto decir que no creo en los absolutos morales? Claro que creo en los absolutos morales, pero ¿son nuestros absolutos los mismos que los del Dios absoluto o son simplemente inventos y cargas relativos a nuestra cultura o circunstancias? ¿Estamos seguros de que Dios nos juzga de la misma manera que nosotros nos juzgamos? Quizá estos diagramas nos sirvan para entendernos mejor. Llamemos a este primer diagrama la variable de las conductas. Este diagrama consiste en un círculo, cuatro números del 1 al 4 y una cruz en el medio. Estos números están a distancias diferentes de la cruz. Las personas 1 y 2 son quienes aparentemente están más cerca de la cruz y te propongo suponer que estas personas no tienen vicios, no acostumbran a decir groserías y probablemente son parte del ministerio de alabanza de su iglesia. Obviamente las personas 3 y 4 están más lejos de la cruz y eso podría significar que estas personas no se portan de manera tan intachable como 1 y 2 y no tienen una posición de liderazgo en su iglesia. Pero ahora agreguemos una segunda dimensión a la que llamaremos la variable de las intenciones. Esta gráfica es igual a la primera. Tiene un círculo, números enumerados del 1 al 4, es decir, cuatro números y una cruz en el centro. La diferencia es que el 1 y el 3 están apuntando hacia afuera del círculo y el 2 y el 4 están apuntando hacia el centro, es decir, hacia la cruz. Os enseño los diagramas para los que estáis viendo en vídeo. Expliquemos el segundo diagrama. Ahora, la flecha que sale del corazón de estas personas indica la dirección de sus corazones. Vemos que 1 y 2 aparentemente estaban más cerca de la cruz, pero el corazón de 1 está apuntando en dirección opuesta a la cruz. Por su parte, 3 y 4 estaban más lejos, pero aunque el corazón de 3 también estaba apuntando en dirección opuesta a la cruz, el corazón de 4 está apuntando directamente hacia ella. ¿Qué quiere decir? Desde esta nueva perspectiva, 1 y 3 están apuntando sus intenciones en dirección opuesta a la cruz, y en cambio 2 y 4 sí están intentando acercarse todavía más a la cruz. Es decir, que desde el punto de vista de la conducta exterior, 1 y 2 son los más santos, y 3 y 4 son los que más luchan con el pecado. Pero desde el punto de vista de las intenciones del corazón, 2 y 4 son los más santos, y 1 y 3 son los que no tienen tanto interés en agradar a Dios. Siendo más explícitos, puede que el joven 1 no tenga problemas con el alcohol ni la pornografía simplemente porque no le interesan, y puede que sea parte del grupo de alabanzas solo porque le gusta cantar y porque nació en un hogar cristiano. Quizá incluso haga esas cosas no por convicción y amor a Dios, sino por temor a las represalias de sus padres o al que dirán de sus amistades. La joven 4, en cambio, tal vez tenga un pasado tormentoso y puede que todavía esté luchando con las consecuencias de sus malas decisiones anteriores, pero en su corazón tiene el vivo deseo de amar a Jesús y vivir para Él. ¿Sigues creyendo que nosotros evaluamos la realidad igual que como la evalúa Dios? ¿Estamos en serio en condición de hacerlo? Es por estas dos dimensiones que me fascinan tanto los evangelios. En ellos podemos vernos representados tanto en el papel de los pecadores como en el papel de los fariseos. Si somos sinceros, todos hemos sido tanto unos como otros. Todos hemos sido o seremos la persona uno y todos hemos sido o seremos la persona cuatro. Es por eso que este libro tiene el propósito de recordarte que la santidad no se trata solamente de cómo nos portamos, sino de hacia dónde apunta nuestro corazón. El antídoto contra común. Si confiamos en el Señor y en su revelación, tendremos claro que no hay manera más completa de vivir que enfocados en Cristo. Él es el paradigma y el modelo de una persona completa y especial. Y por eso el apóstol Pablo cita lo escrito en el libro de Levítico, cuando dice que debemos ser santos como Él es santo. Primera de Pedro 1.16 La verdadera santidad es peligrosa para el egoísmo, es una asesina para la hipocresía y es el más poderoso antídoto contra la falta de originalidad. Ser santos se trata de ser diferentes, de entender el diseño divino detrás de nuestras personalidades y circunstancias, de disfrutar la emocionante aventura de hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas y abrazar el precioso propósito de nuestro destino. Dios no se equivocó al hacerte diferente. Al contrario, Dios te hizo diferente para que puedas regalarle al mundo una mirada que nadie más tiene y puedas dejar una marca con tus manos que nadie más puede dejar. Dios te ama tal cual eres, pero se resiste a dejarte tal como estás. Él desea que llegues a asombrarte de lo que Él puede hacer con tu vida si confías en sus planes por encima de las expectativas que otros tienen de ti. ¿Por qué siendo especial vas a vivir una vida común? Ya te habrás dado cuenta, este es un libro para rebeldes.